Les estamos presentando, dígalo aquí. Al inicio del programa hablábamos justamente que ya se ven ciertas calles desoladas, que hay escuelas que han tomado vacaciones completas durante la semana, y sobre todo esto es un día, el que está por venir este jueves, un día muy importante para el pueblo estadounidense. De hecho, las cifras hablan que se viaja más para San Givin que justamente para fin de año o para 24 de diciembre. Para hablar un poco de esas medidas, de cómo está preparándose todo justamente en el Aeropuerto Internacional de Miami, que es uno de los aeropuertos con un tráfico importante dentro de los Estados Unidos, nos acompaña Indira Almeida, ella es vocera del Aeropuerto Internacional de Miami. Gracias por atendernos, te saluda José Paralete y esta servidora Jackson López. Indira, coméntanos un poco las medidas, los preparativos para esta temporada de viaje, que a pesar de que son días muy cortos, pues son bastante fluidos. Sí, cómo no, buenas noches y gracias por tenerme. Nosotros en el aeropuerto, por supuesto, estamos incrementando las medidas de seguridad, tanto la policía como los oficiales de TSA, para una mayor visibilidad y poder manejar mejor el tráfico de pasajeros. Ahora, nosotros como entidad aeroportuaria recomendamos a todos los pasajeros que tengan vuelos nacionales o domésticos que lleguen con dos horas de antelación y a aquellos pasajeros que están viajando internacionalmente que por favor lleguen con tres horas de antelación. También les recomendamos a los pasajeros que bajen nuestra aplicación que se llama MIA Airport Official para que puedan chequear su vuelo antes de llegar al aeropuerto y también para la hora de regresar, si viajan internacionalmente, puedan utilizar la funcionalidad que se llama Mobile Passport Control, que es justamente para poder evitar las líneas largas de aduana y que puedan pasar esa línea con mucha más facilidad. Para poder entonces también, y esto es importantísimo, evitar el tráfico tanto en los niveles de llegada como de salida, tenemos un parqueo que es lo que se llama el Cell Phone Parking Law para aquellas personas que van a recoger a sus amigos o familiares que vienen de visita a Miami, que cuenta con 60 espacios para vehículos no comerciales y que está justamente en Leyung y la 31 calle del Northwest a un minuto de la entrada del aeropuerto para que puedan esperar ahí en lugar de causar más tráfico y esperar entonces en los mismos niveles de salida del aeropuerto. Nosotros este año, para nosotros es supremamente importante que se cumplan o que se sigan estos consejos que estamos dando en el aeropuerto a través de medios como ustedes, porque estamos contando con 1.84% de aumento de pasajeros, o sea que eso equivale a unos 5.000 o 10.000 pasajeros más por día. En total son 137.000 pasajeros diarios que están pasando por el aeropuerto de Miami a partir de hoy justamente hasta diciembre 2, hasta el próximo lunes. A eso voy, Indira, precisamente, te saludo a José Pernalete. Indira, en relación a lo que ha sido la incorporación de nuevos sistemas para facilitar el chequeo, sobre todo para la revisión de parte de los agentes de TSA, recordemos que la incorporación de estos equipos robóticos que facilitan lo que ha sido la movilización de miles de equipajes, maletas que van a distintos vuelos, a pesar de que muchos de ellos están incorporados a revisión de vuelos internacionales, gran parte de los pasajeros que se van a incorporar durante estos días se corresponden también a vuelos no domésticos, es decir, también a internacionales. Exactamente. Ahora mismo están, hay 60 aerolíneas que cuentan con ese sistema, y este sistema es un sistema revolucionario, es el primero de esa naturaleza en los Estados Unidos, y el sistema chequea hasta 7000 maletas por hora. Es increíble el avance tecnológico que esto proporciona y además la facilidad para los pasajeros a la hora de chequear las maletas, que no se atrasen sus vuelos ni el chequeo de las maletas, tanto a la salida como a la llegada. Este sistema cuenta para las dos instancias. Ahora Indira, leí hace, no sé, ayer o el día de hoy, no recuerdo, justamente esas recomendaciones que le dan a los viajeros, sobre todo a los viajeros internacionales, los que vienen de otros países, y que muchas veces desconocen el tema de traer fruta, comidas envasadas, comidas que de alguna manera se les van a quitar o les puede causar multas, y esto pareciera que cada día va en incremento, era parte de lo que estaba leyendo. ¿Hay mucho desconocimiento sobre esto, Indira? Sí, sí, de hecho hoy justamente el servicio de aduana tuvo que dar una conferencia de prensa para explicar a los pasajeros exactamente o a los medios lo que estaba sucediendo con los alimentos a la hora de entrar a Miami, porque hay tantas restricciones por parte de ellos, justamente por todas las enfermedades que cargan los alimentos y que las personas desconocen, por eso hay tantas restricciones a la hora de pasar alimentos. Pero justamente esta semana, y para sorpresa y agrado de muchos, TSA ha decidido, determinó que se pueden pasar los pies de calabaza a través de los puntos de seguridad. Qué bueno contar con esa falta de rigidez en las normas. Ahora, donde sí no vemos que hay flexibilidad, y por fortuna, es en las normas de seguridad. Ayer teníamos en los estudios a Álvaro Zabaleta, él es vocero del Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade, y nos afirmaba también que el Aeropuerto Internacional de Miami es objeto también de reforzamiento de agentes. Es decir, que vamos a ver allí mayor presencia de tanto agentes uniformados como encubiertos para garantizar que la seguridad y la presencia de los temporadistas, de los viajeros, tanto norteamericanos como quienes vengan de otras naciones, están en buena seguridad, en seguridad allí en esas instalaciones. Exactamente. Para las agencias gubernamentales, como lo es el Departamento de Aviación del Condado, es primordial que los pasajeros se sientan no solamente confortables, pero que se sientan seguros cuando transitan por el aeropuerto. Por eso es que nosotros trabajamos en conjunto con TSA y con Aduana y con el Departamento de Policía para cerciorarnos que los pasajeros tengan una experiencia placentera y se sientan seguros al transitar por el aeropuerto. Indira, vamos a repetir ya para cerrar la aplicación del aeropuerto de Miami y las ventajas que tiene, por favor. Bueno, pueden chequear sus vuelos antes de llegar al aeropuerto. Además, cuenta con un sistema de GPS de mapas donde pueden escribir los restaurantes, ya sea por la naturaleza de la comida o por el nombre y los ubica inmediatamente y de hecho los guía a donde quieren llegar, ya sea de algún tipo de servicio que estén buscando en el aeropuerto o los restaurantes. Y además, cuenta con esta funcionalidad que les comenté anteriormente que se llama Mobile Passport Control, que a la llegada a Miami de otro país internacionalmente pueden procesar el pasaporte más rápido y así evitar las líneas largas de aduana. A todos les recomiendo porque además próximamente vamos a tener la posibilidad de tener lo que se llaman los wait time monitors, o sea, unos monitores que van a decir el tiempo de espera de cada acceso de seguridad y eso también va a estar reflejado en la aplicación del aeropuerto. Indira, muchísimas gracias. MIA Airport Official, ¿cierto? Exactamente. M-I-A Airport Official. Aquí lo estaba viendo. Así es. Se la cargo yo desde hace como cuatro años en mi teléfono. Indira, muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo. Gracias a ustedes por tenerme. Seguro que sí. Muy amables. También de parte del Departamento de Aviación, del Departamento del Aeropuerto Internacional de Miami por brindarnos estos datos. 137 mil pasajeros diarios de aquí al 2 de diciembre. Hay que ver la cara de eso. Así es. Pausa. Ya venimos con más. Les estamos presentando... Díganme...